Hola amigos, ¿qué tal? Soy Alfonso Ramón Hamburger y ya estamos en Vox Populi, ahora entrevistas. El personaje que les voy a presentar es como el ave fénix que se ha levantado desde las cenizas. Muchos de pronto lo van a reconocer porque estuvo mucho tiempo como comerciante de uno de los almacenes más antiguos y tradicionales de Cincelejo, la Estrella Roja, en el pleno mercado de Cincelejo. Luis Carlos Pineda Botedro es un paisa de un pueblo perdido allá en Antioquia del que no quiere recordar porque él sufrió hambre cuando niño. Se vino, llegó a Barranquilla después de recorrer el mundo donde se hizo millonario, pero allá se quebró también y se vino para Cincelejo en el año 83 con el pasaje prestado y aquí se levantó, fue administrador del almacén La Estrella Roja, hizo una gran fortuna, después lo atacó un cáncer terminal. Cuando yo lo conocí realmente hace un año pensé que se iba a morir. Cuando lo invité a Unisucre Femesterio y se estaba quedando porque no había agua. Bueno, eso fue una anécdota muy simpática, pero él ha derrotado el cáncer, ha subido 7 kilos, está rozagante, con una familia formidable y lo más importante, hoy es un consagrado escritor, bueno consagrado escritor no porque no conocen todavía lo que ha escrito, pero yo me atrevo a recomendarlo, que va a ser uno de los escritores emergentes aquí en el departamento de Sucre. Luis Carlos, bienvenido a Voz Pópolis. Gracias Alfonso, buenas tardes para todos los que nos estén viendo. Gracias Alfonso por todas las palabras que me dice. Bueno, en cuanto al ave fénix yo creo que sí es la mejor definición que usted hace de mí, porque el ave fénix es una leyenda de un ave que se vuelve ceniza y de las cenizas resurge. Y yo he tenido la particularidad de levantarme de las cenizas, no una, sino muchas veces, innumerables veces. No solo de las cenizas, bueno por ejemplo en la salud, yo he estado, como tú cuentas, hace un año, mi expectativa de vida eran seis meses. Hace un año por esta época que estamos hablando, estamos en enero, mi expectativa de vida eran seis meses más o menos. Yo ya estuve prácticamente dando el paso hacia el más allá. ¿Y lo único que faltó fue comprar el ataúd? No, no, no solo, es que no, no, no me faltó, porque lo compré. Yo uno, el, 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 quien compra, cobra, las, el seguro ese, le pagué siete meses adelantado. Se vuelve lírico. Ajá. Le pagué siete meses, toma, en febrero. Le pagué siete meses, porque. ¿Un cáncer, dónde? Cáncer pulmonar, en, en, en estadio cuatro, ya al máximo, Ya con metástasis ¿Y usted fumaba mucho? No, Alfonso, no A mí los médicos me lo adjudicaron a que fumaba No parece que haya sido por fumador Fue otro factor, no sé Deben haber otros factores de riesgo De pronto un empleo que tuve cuando niño por allá en unos hornos No sé, pero no fue por fumador Yo sí fumé, pero no como para adquirir la enfermedad Maestro, ¿y cómo venció usted el cáncer? Mire Alfonso, para mí es una cosa Yo hoy me hago esa pregunta Porque yo, para el mes de febrero yo caí a la cama Ya le dije a la señora Yo creo que ya no vale la pena Yo ya me sentí perdido Incluso te voy a contar una anécdota Que yo sentí que me iba Usted sabe que los perros tienen un sexto sentido Aquí hay una mascotica Una mascota, un perrito mascota de la hija mía Y el perrito se echó al pie mío Todo el tiempo, las 24 horas del día Eso me hizo presagiar a mí Tuve otra Otra Sensación Mi papá tiene más de 50 años de muerto Y vino y me invitó Hijo, vamos para misa Y yo, me fui con él En sueño, está hablando en sueño Me fui con él Y como había caminado como unos 50 metros Y yo, papá, me devuelvo No me voy para misa con usted Me devuelvo O sea que yo crucé El umbral Pero prácticamente estuve a punto de cruzarlo No lo alcancé a cruzar Y Hay una cosa Que yo me dediqué mucho A averiguar las curaciones naturales Y cayó a mi mano O a mi conocimiento Un producto, una fruta Y empecé a consumirla Una fruta Una fruta que se consigue en los supermercados Empecé a consumir esa fruta Y otro producto alternativo Todavía los exámenes no habían dictaminado La enfermedad completamente Ya sabíamos que era Pero no No la gravedad Y yo me fui recuperando Y Y ya para el mes de junio Que empecé el tratamiento formal Lo que es el tratamiento con Con droga formal Yo estaba en mejor estado Perfectamente Inclusive que me iba para donde un amigo Por allá Por Por la Narcisa Y decía Ya vengo a probar la máquina Ya en junio Estaba Perfectamente recuperado Pero los exámenes que le daban Seis meses de vida ¿Quién los hizo? No Los exámenes que me daban seis meses De ella no los hizo nadie Sino que Mi estado de salud Y las estadísticas A cuando uno llega a ese estado Pues que Pero si hubiera terminado el cáncer ¿Ah? Pero lógicamente Que era el cáncer Me tumbó Totalmente Y ya no tenía Ya no veía expectativa de vida Porque no me podía parar de la cama Me paré milagrosamente Bueno maestro Pero usted cuando niño Aguantó hambre ¿Qué pueblo nació usted en Antioquia? Yo nací en un pueblo que se llama Santuario ¿Y por qué no le gusta recordar ese nombre? No, pues simplemente como Salí tan de niño allá No tengo recuerdos allá No tengo algo que me vincule A ese pueblo hay que hacerle un porro yo Mire, no tengo algo que me vincule con ese pueblo No tengo parientes allá Mis parientes viven en Medellín Así que no tengo Pero eso era realmente un santuario O era un horno de la violencia No, Santuario era un pueblo muy pacífico En mi época Muy pacífico Muy pueblo pacífico Pero usted me comentó Y está en el libro que ha escrito Escrito ya dos libros Que están para edición Desafiando el destino Usted le va a cambiar el nombre Ahí cuenta que usted Una hermana suya murió de hambre físico Sí, nosotros Yo quedé huérfano de cuatro años Y quedamos Digamos que quedamos hermanos de una madrasta Los dos hermanos menores Porque la historia cuenta Somos seis hermanos Cada Nos repartieron como por pareja Los dos niños Quedamos a cargo de la madrasta La madrasta pues no tenía ningún afecto por nosotros Ni sabía cuidarnos A los pocos meses Pues ya estábamos Las consecuencias del hambre Física hambre Y el descuido Como yo cuento en mi libro Que mi cabeza se llenó hasta de gusanos No es mentira Yo lo cuento en mi libro ¿Y su hermana cuántos años tenía cuando murió? Un añito más que yo te sabe Que tenía cinco años y medio cuando murió Murió de física hambre De física hambre Física hambre Y usted está también ya A punto Cercano Bueno estamos dialogando hoy con Luis Carlos Pineda Botero Este personaje en el día de hoy Que ha sido millonario cinco veces Y cinco meses Ha quebrado Pero siempre se levanta como el ave fénix Ya regresamos Seguimos avanzando en Voz Populi Ahora entrevista con Luis Carlos Pineda Botero Nuestro personaje en el día de hoy Ya dijimos que hace un año Lo invité a el programa que yo tenía en Unisucre Alma Mater Y yo pensé realmente que se iba a morir durante el programa Porque estaba muy enfermo Superó esa enfermedad Hoy está rozagante Y bueno Y ha subido siete kilos Seguimos en esa historia Don Carlos ¿Cómo sale usted Del santuario? ¿Cuál es el primer negocio que hace? A ver no Yo salí del santuario Y yo no salí a negociar Yo salí y me fui para el campo A coger café En los cafetales del norte del valle Y algodón Mejor yo fui a trabajar en el campo En la borde del campo Por unos cuatro o cinco años Hasta que el campo me expulsó Porque yo realmente no servía para el campo Entonces me obligó a irme a desafiar a la ciudad Me obligó las circunstancias A desafiar a la ciudad Me fui para la ciudad de Bucaramanga Allí empecé a trabajar Y descubrí que tenía una vena Para las ventas Una gran capacidad ¿Qué fue lo primero que vendió? ¿Qué vendí? Esto Los que venden los maneros por ahí ¿Sabes? Cosas pequeñas Así que Hasta una chaqueta Ah, no Eso de la chaqueta es otro cuento La chaqueta fue Una vez que estuve varado Que me quedé cuatro días Varado En un pueblo que se llama Sal Sal Valle Estuve cuatro días sin comer Porque no tenía nada que hacer Ni nada Y no Y iba Donde iba a buscar trabajo No había O no era capaz de desempeñarlo Bueno A los cuatro días Vendí una chaqueta La vendí por treinta pesos Y Con eso pues Maté el hambre Inicialmente Pero eso Eso fue todavía Todavía estaba en el campo Bueno, este Yo he dicho aquí que usted Ha amasado varias fortunas Sí ¿Cómo fue? ¿Cómo llega Barranquilla? El primer negocio exitoso Lo tuve en Bucaramanga En Bucaramanga tuve un negocio Que se llamaba Le puse por nombre La Habana Una sastrería Yo en ese negocio fracasé Por inexperiencia Y como que nunca la cogí la experiencia Porque siempre, bueno De Bucaramanga me vine para Barranquilla Ahí empecé de cero Empecé en el boliche En Barranquilla Logramos Logré hacer una Una fortuna Ya tengo una empresa Ya con un socio Nos llegamos a tener Setenta empleados Una empresa Sólida Sólida Y manejamos mucho capital Pero usted me dice Que usted sabe ese capital Pero no lo sabía No, nada, nada ¿Por qué fracaso en Barranquilla? En Barranquilla fracaso Porque Yo sabía Muy poco de administración Y él tenía un socio Que sabía igual que yo Sabíamos nada Sabíamos amanzar dinero ¿Sí? Pero como lo comprábamos Como lo hacíamos Lo hacíamos en malos negocios Nos lo despilfarrábamos ¿Tomaba traguito usted? Pues sí, pero Tomar licor no daba para uno quebrarse con un negocio de esos No, eran malos negocios ¿Usted se casa en Barranquilla? ¿Ah? ¿Se casa en Barranquilla? Sí, yo me caso en Barranquilla ¿Y los hijos nacen en Cincelejo? En Barranquilla ¿Por qué se viene para Cincelejo? Porque cuando yo Quebré allá en Barranquilla Y quedé con las manos en el bolsillo Sin un peso Un señor Turco Libanés más bien Porque aquí a todo lo que Del oriente le dicen turco Pero no son turcos Son libaneses O sirios Un señor turco Llamado Pauz y Feris Me ofreció administrar un almacén Me ofreció trabajo Me vino a administrar un almacén De él Se llamaba Centro Comercial Costeño Yo administré ese almacén Lo levanté Ahí Hice capital para mí Y para ellos Para mí un pequeño capital Porque fue unos ahorros Que logré hacer De ahí me independicé ¿Compró la Estrella Roja? No Eso fue mucho después Ajá Después de eso puse Con un socio de Medellín Abrimos una sociedad aquí Alcanzamos a abrir Tres almacenes Pero también fracasó La sociedad Por desavenencias Con uno de los socios Porque éramos tres socios Por desavenencias De Con un socio Fracasó el negocio Entonces yo ya me quedé solo Con una Con la mitad de un almacén Luego le compré la mitad Al otro Al socio Que yo que era un almacén Que llamaba Impact Ajá De ahí en adelante Compré la Estrella Roja Ya en la Estrella Roja Aburrí No sé Vi que Hacía mucha plata Pero que para mí No quedaba nada Sino que se iba Que en impuestos Que esto Y resulta que Me sentí saturado No sé Entonces ¿Qué empezó a hacer? Ya me quedé sin trabajo Sí Pero no le quedaron propiedades Esa cosa Sí Pues me quedó Más o menos Hasta lo he vivido Y hasta para votar Me quedó Porque De ahí para adelante He hecho los peores negocios Pero he sobrevivido Con lo que me quedó Tienes 76 años Que cumplió el 5 de enero Sí señor Sobreviviente del cáncer Y ahora escritor ¿En qué momento Empieza la historia? Pero perdóname un momento Y antes de eso Yo hace 4 años Tuve un accidente Ajá Un accidente muy grave Donde también Fui desahuciado Prácticamente el médico Me mandó para la casa A morirme Y quienes me vieron Me hicieron dos cirugías En un mes En la cabeza Quienes me vieron En ese estado No pensaban tampoco Que sobrevivía Y el médico Me dijo Que me iba a morir Y yo le dije Doctor No me voy a morir Y me alivié De esa enfermedad Que fue un accidente Eso hace 4 años Un accidente Tuve por esta época Como un 5 o 6 de enero Un 7 de enero Me accidenté Bueno Entonces sobrevivió De ese accidente Sobrevivió del cáncer Y ahora vamos a hacer Una pausa Porque cuando vengamos Vamos a hablar De su vena de escritor Ya regresamos Sorprendente la vida De don Luis Carlos Pineda Botero Quien ha sobrevivido Varias veces De ahí Del abismo De la muerte Se separó Consiguió Una buena mujer Sabanera Y hoy es una persona Muy feliz Con una hija De 14 años Además de los hijos Del anterior matrimonio Y bueno Él ahora está En 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 la actividad De escribir Está escribiendo Sus memorias Pero antes Pero antes de este libro Que tenemos aquí Que ha terminado En estos días Desafiando el destino Un drama De la vida real Escrito En un lenguaje Sencillo Coloquial Pero muy bien Irvanado Escribió En nombre de Dios En nombre de Dios La otra cara De la historia Maestro Como un comerciante Que Una actividad Que quita tanto tiempo Eso de atender El cliente Le queda tiempo Para la La lectura Mira Alfonso Yo me dediqué Prácticamente Unos 6 o 7 años A investigar Para escribir Ese libro Yo dije Los últimos 5 años Más o menos A investigar Sobre todo A investigar Sobre la historia Sobre la religión Sobre muchas cosas Eso fue Una Un trabajo De tiempo completo ¿Sí? De muchas horas De investigación De mucha Mucha dedicación Escudriñando bibliotecas Escudriñando Y Yo ¿Por qué escribo yo ese libro? ¿De dónde me sale eso? Yo Si uno tiene un conocimiento Debe compartirlo ¿Sí? Entonces yo El El sueño de mi vida Es ver ese libro publicado Porque dice cosas Muy importantes Es un documento Que la humanidad Debe conocer ¿Usted le da muy duro A la iglesia ahí? Pero no a la iglesia en sí Si no A la iglesia Yo cuento la historia Yo no le doy duro a nada Yo simplemente cuento Una historia Con base En otras investigaciones O sea Un libro con rigor científico Sí Es un libro Es un libro científico ¿Cuáles son los libros Básicos Donde usted se basó Para Tres libros Que son importantes Los libros básicos Te voy a decir Básicos básicos Bueno La Biblia Es un estudio Minucioso De la Biblia Segundo lugar Me hizo cambiar El parecer Un libro que se llama La historia de Israel Escrito No recuerdo el nombre Del escritor ahora Tercer libro básico La historia empieza en Sumer Y otro cuarto libro básico Son muchos Este El mito de la diosa Otro libro básico ahí La historia de los papas Otro libro básico ahí Las cruzadas Otro libro básico ahí Este No recuerdo el nombre Ahora Los cátaros ¿Sí? Son Más o menos Siete libros Que cuentan Historias reales ¿Sí? Bueno Usted Este libro Lo propuso A varias editoriales Sí El libro Estaba a punto De ser publicado Pero me dicen Que tiene que Tener el permiso De las personas Donde usted Este El libro Yo lo envié A A dos editoriales Españolas Las más importantes Del mundo Incluso Que es Planeta Y No recuerdo el nombre De la otra Son las más grandes Historias del mundo Se interesaron En el libro Me 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 propusieron Y me insistieron Que lo publicara Pero Me mandan un contrato En donde me dicen Que debo soportar Con un permiso Por escrito Este Las citas Sí Las citas Y yo tengo Cito más o menos Veinte o veinticinco libros Pero no son los que Son como veinticinco Entonces ese es el obstáculo Con conseguir el permiso Es difícil ¿Ah? Es difícil Bueno ¿Usted cree en Dios? Hombre Soy un ferviente Creyente en Dios Indudablemente Que soy un Creyente en Dios Y yo siempre Debo ir hacia Dios Todos los días Y yo pienso Que si estoy aquí Es porque Dios Me tiene aquí Para algo Bueno Yo que he tenido El privilegio De leer sus manuscritos Confieso Que está bien Escrito el libro ¿Cómo hizo usted Para aprender A escribir Con esa técnica Tan depurada Cuando usted Se ha dedicado Al comercio? No Yo me he dedicado Al comercio Pero yo he sido Un buen lector Y yo estudié mucho Ese libro Eso no es una improvisación Yo estudié Técnicas De escritura Desde Cómo se produce Cómo se hace Un párrafo Una frase Cada cosa Lo estudié Minuciosamente Es un trabajo Minucioso Todo Nada Nada fue improvisado Nada fue improvisado Pero yo Espero que ese libro Algún día Vea la luz pública Por el momento Se lo he regalado A muchas personas Para que si no Sale publicado Al menos Muchas personas Lo conozcan Usted es uno Que lo tiene Claro Usted Hasta que Cursó Elemental Después Cuánto De bachillerato Yo no tengo Yo no tengo Estudios Académicos Yo estudié Hice Tercero Bachillerato Y un mediocre Tercero Bachillerato Porque lo hice Digamos Es un autodidacta ¿Qué opina Usted De Cincelejo Y por qué Se quedó acá? Yo opino De Cincelejo Pues a mí me gusta Cincelejo Para vivir Pero opino Que Cincelejo Siento pesar Por Cincelejo Siento tristeza Beba Cincelejo Sin un futuro No es que yo sea Pesimista Y no es que veo La realidad Los jóvenes Están sin una oportunidad Quien va estudiando Aquí se tiene que ir yendo Porque no le queda más Sino acudir al político O irse Aquí no hay nada que hacer Los jóvenes están Dedicados a sobrevivirse En una mototaxi Vendiendo agua Vendiendo Empujando una carretilla Me da tristeza Cincelejo En la parte personal Ya para terminar Mucha gente se ha separado Pero no encuentra La media naranja Usted se separó Y la encontró Eso ha sido parte De su éxito Por lo menos Ha sido parte De mi estabilidad Y de que sea O me considero Un hombre Prácticamente feliz ¿Sí? ¿Cuál ha sido El secreto Para sobrevivir Ante tantas amenazas De la muerte? Yo he desafiado Este libro Cuenta todas Yo me paré No solo De De estas enfermedades Que le cuento Sino que yo una vez Estuve invalio En un accidente Donde me tocaba Vestirme Me tocaba A mi esposa Vestirme Porque yo tuve Un accidente Que me incapacitó Por la Por la Ese es otro Ese es otro Y yo me No sé ¿Cómo me paré? Yo Por eso en mi libro Pregunto En este libro Pregunto ¿Por qué estoy aquí? ¿Y cómo estoy aquí? Porque no todo el mundo Puede contar Lo que yo cuento ¿Sí? Todo es experiencia vivida Todo Este libro Narra Como en forma Fotográfica Lo que yo viví Es un libro Muy agradable De leer Yo sé que va a tener éxito Espero que este libro Me catapulte Para el primero ¿Sí? Porque este libro Yo sé que va a ser Más fácil de Menos controversial Porque esto no tiene controversia ¿Alguna frase Para el sobreteafio Cuando muera Que esperamos Que sea Muchos tiempos Después ¿Qué diría yo? Que la vida Hay que lucharla Muy duro Que no se puede Dar uno por vencido Por nada Ante nada Ante nada Ni ante nadie No se puede Dar uno por vencido ¿Y cuál va a ser El próximo proyecto? Tengo un nuevo proyecto Pero me lo recelo Ah bueno Ya lo inicié Porque yo no puedo Quedar quieto Yo no me puedo Quedar sin hacer nada Porque me vuelvo loco aquí Y vuelvo loco a la mujer también Loco a la mujer Bueno maestro Luis Carlos Pineda Botero Muchas gracias Por habernos recibido Aquí en su casa Los felicitamos Por esa tenacidad Ese apego a la vida Y a las cosas buenas Esto se llama Voz Populi Ahora entrevista Soy Alfonso Hamburger Y nos vemos En otra oportunidad Voz pie La Hola Whatever happened to be Te amo Veis Loco a la amiga Loco a la madre